Modificar alguna parte de la Constitución y si el Congreso del Estado de Chihuahua, la 66ª legislatura, estaría de acuerdo en validar en algunas condiciones este nuevo organismo. Y la segunda, hablaba usted de consulta y dentro del organigrama de la Administración de López Obrador, parece ser que ha creado una estructura para hacer consultas evadiendo la consulta constitucional que marca que debe ser por los canales adecuados a través del INE y todo. Pareciera ser que él ya tiene un organismo paralelo para hacer sus propias consultas. En ese caso, pues tendría que hacerlas al margen de lo que usted en este momento marcaba. Sí, la propuesta que él hace atiende a reformar 13 artículos de la Constitución General de la República, nada más y nada menos 13 artículos, a través obviamente del Parlamento de Morena en el Congreso de la Unión. Y lo que tú comentas respecto de la forma de hacer la consulta, pues si fuera así el caso, como tú lo mencionas, de que ya tiene previsto un mecanismo directamente ejecutivo para hacer ese tipo de mecanismo de preguntas a los ciudadanos, pues evidentemente sería una tomadora de perro adicional a lo que ya se ha venido él mismo, como usted está aquí, diciendo de sus palabras a lo largo del tiempo y pues contraviniendo lo que está establecido por muchos actores democráticos de este país, no nomás los partidos políticos, a través de instituciones como el Instituto Nacional Electoral, que son los facultados y autorizados para hacer sus propias consultas. Y además, un presupuesto establecido para lo mismo. Evidentemente una consulta como la que se hizo para el aeropuerto, o maligno, o tan adjetivo, pues evidentemente no nos va a servir de nada. Yo creo que lo correcto sería, y ahí estaríamos totalmente de acuerdo, nosotros no estamos en contra de las consultas, simplemente que se hagan de manera correcta, ordenada, justificada, transparente, donde el ciudadano, sin tener ninguna incidencia de información que lo esté orillando, o estar en un nuevo sentido, lo pueda hacer libremente con la información de la que disponga, pero de otra manera no estaremos de acuerdo. Y si llegara el caso de la reforma constitucional aquí, al proceso de Chihuahua, pues seguramente esta bancada y algunos otros más, ustedes no están en acuerdo con nosotros, pues votaríamos en contra. Nos someteremos al procedimiento constitucional establecido para este tipo de mecanismo de reforma de la Constitución General de la Constitución.